Desde el año 99 era obligatorio ya haber tenido un departamento propio de prevención en riesgos laborales. Los riesgos laborales llevan no solo la seguridad en el trabajo, sino también la ergonomía, la medicina en el trabajo y también la higiene industrial. Y ninguna de esas cuatro ramas se estaba andando en el ayuntamiento de Estepona. Nosotros lo que hemos hecho es crear un departamento propio de prevención de riesgos laborales en el que se abarca la seguridad en el trabajo y también abarca la ergonomía. Y lo que es la medicina del trabajo y la higiene industrial se está licitando. De hecho hoy es la última mesa de contratación probablemente entre hoy y la semana que viene y sabremos ya qué empresa se le adjudicará esta actividad.